¿Por qué hay gente que es nivel skin? A mí me mató un nivel 9 antes ¿Qué? No, vamos ahí Creo que me mató un nivel 9 antes ¿Qué? Que me mató un nivel 9 antes Me asustó No puedes nadar, ¿no? No, te mueres Es que en Black Ops 4 y en el COD Mobile sí que puedes Y en Black Ops 4 tú también ¡Eh! ¡Justia! ¡Aquí un tío! Abatido Me cae uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Me veo un objetivo Machilita ¡Joder! ¡Son la Edison! Yo he cogido una K-74 A ver si le doy a esa A ver si le doy a esa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No sé! Empezaron a disparar, tú Ve a uno Tragado Tocado otro Abajo Sí ¿Qué da otro? ¿Qué da otro? Entrado ¿Qué campero tú? Oye, de verdad ¿No vas a denunciar por hacker? Sí, sí Por mandarinas ¿Qué? Oye, de verdad ¿Qué pasa? Ha venido otro team Me ha matado Vaya Vaya ¿Dónde estás? Yo qué sé Asistencia ¿Qué pasa? Oye, el Giri no viene a revivir Joder, me están persiguiendo, tío ¡Giri! Puto Giri de mierda No me lo creo, tío ¿No viene el puto Giri a revivir? Puto Giri de mierda Joder, tío Puto Giri ¿Por qué nunca te deslizas? Ahí Cuida el loot, eh A las cajas A ver, el drop Voy contigo Ah, eres tú Vamos a campear el drop Como la gente Como hace la gente Tío, que lag Tío, que lag Tío, a veces me ha dado unos lagazos Y no los entiendo A mí no Ok Vale, si lo veo Vale, bueno Si caen las balas abajo, tío Vaya mía Yo he bajado Un tío aquí, Justi He bajado Te lo he dicho ¿Te ha quedado? Está pirado el Giri, tío ¿Cómo se sube? Es que no sé subirlo Hay tirolinas por los lados No, a ver Lo voy a intentar, pero Aquí tienes una tirolina Si atravesas la cárcel ¿Dónde? Aquí Crackeado ¿Dónde? Helicóptero Subo contigo ¡Eh! Un tío aquí Abatido Muerto Me viene otro Me viene otro aquí ¿Cómo es? ¿Dónde está? Ah, está aquí ¿Cómo es? ¿Qué tonto? Está ahí A tu derecha A tu derecha ¿Dónde? Ah, cayendo No, no, no Cayendo no Ah ¡Viene aquí, viene! Yo he batido a uno Esto va a revivir Está revivido Batido Muerto Queda otro ¿Cae otro, cae otro? Cae otro Lo veo No, se ha escapado Eh, no va mal La K-74U, eh, Justi Pero es que llevo la mirada No me va bien, eh Es que aquí están rebalanceadas Sí, eh Cayendo aquí ¿Dónde? Ahí Se ha ido para abajo Se ha ido para abajo Abajo, abajo Sí Toma toda la chapa No tienes lo que Eh, una sola Voy Eh, vamos a matar a esto Vamos a matar a esto Parece que están aquí abajo Voy Están subiendo, creo Está aquí abajo No le he dado No los veo No los veo Voy a subir otra vez Eh, gente aquí Estoy subiendo Son los mismos de antes Ha batido uno Subo, eh A la derecha Ahí ¿Dónde? Ah, sí Ha batido Hay otro más Muerto, muerto Qué buena ¿Tienes volver a combatir? El gas se está acercando Bueno, viene por detrás O por la tirolina Una de dos Necesitaría balas No está bajo Está aquí abajo Vamos a esperar Le tengo que coger balas ¿Dónde está? Me he caído Me he caído Sube No puedo No puedo Me he caído Ah, qué rabia, tío Putos bordes Aguanta que voy, eh 37 segundos Eh, casi me cae Aterriza uno aquí Y tú 16 segundos ¿Detrás, detrás? Ah, está abajo Está abajo Pero no te subo por la tirolina Por la tirolina, ¿no es? ¿Detrás? 4, 6, 6 Es que yo estaba vigilando Me has dicho Detrás, detrás Claro La tirolina detrás, detrás Hay aquí armas Hay aquí armas, eh Me da tiempo Sí Cuidado que aquí hay escalera Por aquí pueden subir ¿Qué es? Kilo, creo Kilo Y H Y Milano ¿Mi Milano, tú? Y estos tíos de aquí Lleva muy bien la K-74, eh Sí A mí me va guay La Milano ¡Uno aquí, uno aquí! ¡Eh! ¡Cae uno, cae uno! Abatido ¿Obatido? ¿Otro aquí, otro aquí? Ah, no, este eres tú ¿Este? No, no, que eres tú, que eres tú ¿Por dónde se sale, Luis? ¿Por aquí? Abatido Muerto Sal, sal, salta Me muero Me dejaba ¿Muerto? ¡Joder! ¡Qué buena es este arma, eh! Sí, ok Eh, nos quedan Nos quedan Cinco, tú Mira, allí, allí Déjame recargar, déjame recargar Déjame recargar las dos armas Buenísima la K-74, eh Sí, ok Buenísima ¿Aquí hay uno? ¿No veo? No, hijo de puta ¡Ahí! ¡Veo uno, veo uno! ¡Ahí! ¡Qué bueno sería tener un ataque aéreo ahora, eh! Ya ves Es que hay un equipo Ah, no, dos Uno aquí ¡Está reviviendo, está reviviendo! ¡Ha revivido aquí! En la casa esa ¿Lo has visto, Luis? ¡No! ¡Ah, qué pena, tío! ¡Qué pena! Guardo